bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual estamos jugando la parte 10 creo que es del resident evil 7 ya en el título verán la corrección y pues vamos acá primero a se acuerdan que no sabía yo qué hacer con el hacha anteriormente ahora ya sé qué hacer tenemos que venir acá está luego luego en el camper al lado izquierdo entre entre como que entre unas hierbas le tenemos que poner y le vamos a hacer una sombra se supone que de 7 y creo que así tiene que ser porque no sé qué tan pinche nada más tenemos hacer las sombras según para que se abriera esto ya tenemos un estabilizador ahora ya son como unos esteroides pero no sé cómo le aquí vamos a ponerlo los miren acá tenemos 21 que dice esteroides fortalece tu musculatura incrementando salud máxima el efecto es permanente este es lo podemos usar está ya lo usamos en el escritor rojo porque nos habían atacado antes y bueno vamos a ponernos este que es dice relaja los músculos y reduce el estrés lo que te permite recargar con rapidez el efecto es permanente igual lo vamos a utilizar en nosotros un poco de marihuana y de éxtasis antes de comenzar el gameplay así que pues miren ya estamos bien locos ahora si vamos a la parte loca de este pedo y pues a ver dice welcome to paradise bienvenido al paraíso así que pues vamos a entrar con este pedo y pues a ver ahí está la roja y ahí está la azul a ver qué tal nos va aquí adentro no tengo munición mucha mucha munición de armas pero ya llegamos a la a la pari llegamos a la a la locura así que pues vamos a darle a ver qué desmadre nos espera en este pedo esto es como uno de así como que una parte de los de los consejos de su site su site squad así que pues vamos a traer dice let's play vamos a jugar un let's play en español mis nenes aquí estamos en la casa y hacen unos ruidos raros y pues no hay nada por aquí nada por allá tenemos que sentarnos se oyen muchos ruidos de golpes pero pues a ver a ver en este pedo qué tal nos va y ojalá y nos vaya bien ahí está lucas baker el cara de pito baker te ve chido ahí está lo que necesitamos para crear el suero me quedo caído para que escuchen lo que dice este pendejo si el culo de tu madre no sé qué significa lcs pero algo a detener ahí de curiosidad de ese güey porque no por nada tiene nada más es hacer dos letras en la chamarra es lo que me preguntan es especial mira se va a arrancar una uña si no todo el mundo quiere volver atrás tan loco este pendejo si está abelín ahí está abelín no es un estúpido no entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase no todos queremos volver atrás no 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 ese güey existen drogas de verdad cocodrall y esas mamadas Si te escuché pendejo Te voy a romper toda tu madre Órale ya déjame avanzar Pues como voy a fornicar a tu papá y a tu mamá Te voy a fornicar a ti también Pinche pelón cabeza de rodilla Pues ahora si te voy a partir tu madre Pinche guasón región 5 Bueno y aquí ya vamos a ver si no hay munición Porque necesito demasiada munición Ya que no tengo nada de munición Ten cuidado con las minas Si tengo munición pero no tengo recargas Esto que es un vibrador, un cohete Así que pues vamos a ver Si ves un hilo ¿Qué tal aquí? Se supone que Si ves un hilo Aunque hay hierba No debería estar agarrando tantas pendejadas Pero puedo usar un hilo mental Con tu buena cuenta Así que pues vamos a ver Ay no traje el cuchillo Excelente Estúpido No, no es una mina Es una mina No la disparate Mira ahí está la mina Acá está la mina Agáchate, agáchate Agáchate Porque si no te va a romper Todo lo que sí Ahora desde ahí le puede Oh sí, munición de escopeta Nenes No dijiste una escopeta Ahora sí Vamos a recargarle escopetingui Así que ya está jugando No, traje No, no, no Así que pues ya Aquí Ahí hay otro igual Aquí ya nos podemos levantar Lo habían destruido Ya vi, ya vi Lo habían destruido Ahí hay otra Vamos a ver si con el lanzallamas Podemos destruir Sí, sí se pueden destruir Ahí está Y hay otro pobre maniquí Maniquí se cayó Pobrecito, miren Este y pues Qué suculento trasero Qué desproporcionado trasero Bueno Creo que ya no hay otra Vamos a tratar de abrir Aquí a ver con cuidado Como en Rainbow Six Ahí hay otra Pendejo, miren Qué pendejo Era invisible esa Era super invisible A ver, bueno Estoy bien de salud Gracias al señor Del Resident Evil Aquí tenemos que buscar Lo de la foto Porque me habían dicho Que había algo ahí escondido No sé qué hay escondido ahí Pero ese güey decía Que había algo escondido Pero pues mientras Todavía no lo encontramos Vamos a fijarnos bien Que no haya ninguna dinamita Porque no se ve Casi Acá está ¿Dónde? Ahí No es la Creo que sí Aquí está Una abajo, miren Ahí está Acá está Aquí está, miren Quieres reparación Ah, bueno, ya lo tenemos Quieres reparación Yo creo que era Me habían dicho Que era de un arma No nos podemos llevar El rodillo este No Aquí hay algo Aquí hay algo Uy, uy, uy Sí, sí, miren Excelente Hay que irse fijando bien Porque si no vamos a valer Madre No sé cuántas bombas Aguantemos Muchas Yo digo que aquí Ya no hay otra ¿O sí? No Así que pues vámonos Igual en las capas Hay bombas Ah, es que ya no veo acá Sí Si te hace No hay ninguna bomba No dispales No No dispales Déjate de ir ¿Qué es eso? Munición de escopeta ¿Sí? ¿Seguro? Sí Ah, sí, munición de escopeta A ver, vamos a ver Ahí te aparece Ahí es una bomba Es una bomba ¿Eso? Sí Vale Ok Tendejo, ¿qué te he hecho yo a ti, güey? Ojalá y aquí no haya porque no se ve ni madres Vamos a ocupar el lance de llamas todavía Tienes que escuchar Vamos a ver Acércate al... Hay bombas Y más arriba, ¿qué hay? No, no puedes ir para ahí No, 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 yo pensé que eran unas escaleras Se ve como unas escaleras Pero no, no son Tú cuídalo ahí ¿Qué es eso? Aléjate, déjate un poquito Porque ahí yo trabajo Pero no puedo dispararle No sé cómo le hizo a alguien Está muy lejos Ya me voy a acabar el puto lanzallama Ya vale, vale, dale ¿Qué? Es inmolible Es inmortal Ahí hay otra No mames, ¿cómo madre? Si la active y ni siquiera la toqué Pero había una abajo Fincha, ¿ví que eres retramposo? Es retrasado mental Bueno, ahí está Ya rompimos una Ya nos falta una Como si tenemos que regresar Ten cuidado con eso que te matas ¿Y aquí? ¿qué onda? Tienes que poner un código Que te dice que no te engañen Y te quieren matar 0814 0814 0814 0814 Voy a formar con el primero No, es cero A ver Cero No, has puesto Cero Ocho Se parece al sonido Ya se dieron cuenta Que es una puta curiosidad Es de los de Resident Evil Las primeros Por si no vieron la campaña De Resident Evil 2 Que subí Es el mismo sonidito De los menús ¿Por qué? Porque te va a matar eso ¿Eso? Sí ¿Tampoco sí? A ver Sí, sí te matan Mira ¿No? ¿Cuándo? Ah, sí, ya vi Hijo de perra ¿Dónde está? Es la media puerta Donde estaba Sí Este, Clancy, ¿no? Clancy, ahí está su zapato ¿Y ahora cómo abro? No puedes abrir Tienes que buscar el código tú ¿Y cómo lo busco? No, lo tienes que buscar Tienes que recargar mucho Ok, excelente Vamos a recargar Aquí de seguro hay más Hay más bombas No, ya no lo creo Vuelta en el final Aquí aparecen muchas De esas cosas negras A su madre Y es que sí En esas dos cajas Esa Ok, ahí acá hay Ruido Excelente Una puta bomba Así que pues ahora Vete Salta de ahí ¿Qué hay aquí? Nada Vamos a llevarnos la escopeta Vamos a cerrar aquí Porque no hay ni madres Vamos a ver Qué tal nos va En el otro pinche Ok Creo que De lanzallamas Uy, uy, uy Bueno, ya me siguen Una gran bomba ¿Y si me imaginas que sea? ¿Esos que son? Vanas de Vanas de lanzallamas, ¿no? Sí Ok Gracias señor Ya tenemos Vanas de lanzallamas Y te aparecen Los monstruos negros Esos Entonces Tienes que pensar Con claridad Ok Ay, pendejo La vi Ven pendejo Ven pendejo Te voy a romper tu madre La verdad Quiere decirle que te meten Un escopetazo Desde tu cabeza Hasta las nalgas Puto Bueno, ahora sí Pero hay una mina Así que A ver aquí Ahí está la mina Vamos a disparar Con el lanzallamas Para no gastar Tanta munición De escopeta Ah, la madre Había como tres Cuatro Y hay otra No, como chingada madre No alcanza Creo que ya no hay más Tienes que pensar Ay, no mames ¿Dónde estaba? Ya estoy en rojo Juan, curate Sí, ya estoy en rojo Cúrate con los normales Voy a echar una tantita medicina Una antigua Que no sé para qué Tanta Vamos a ver No sé que acá Vaya a ver una bomba Excelente ¿Por cómo subir las mentes? Esteroides Vamos a ver ¿Qué dicen estos esteroides? ¿Cuál traes la musculatura? Si las tienes, ¿no? Vamos a usarlos otra vez Chinga su madre Y pues a ver Ojalá y nos aumente más salud Y pues vámonos ya Esto es fertilizante Que no nos sirve Ni para puta cagada Y aquí no sé Si hay a bombas Creo que no Excelente Ahí vienen unos putos Pero no se ve Hola puto Pinche simio Mal hecho Toma tu puta cabeza Excelente Y aquí viene otro Arrastrándose como una zorra Está en su cabeza No lo maté Recarga, recarga Vamos a recargar Porque no sé si vengan por atrás No Parale este en su cabeza Y ese también No sé si haya más Aquí hay hierba Que no nos sirve para nada Porque no tenemos Este Es que no se ve si haya No tenemos más de fluido Y además no se ve que haya Más bombas Eso que es Excelente Pólvora Ya tenemos Ahí está Ya tenemos 10 balitas De estas Así que pues vamos a usar estas balitas ¿No? Vamos a cambiar con G Porque tenemos la munición especial A ver Aquí no hay nada atrás No Así que vámonos directo Al La enseñón quizás Espero no ir tan rápido Porque ya ves que luego hay granadas Vamos a ir acá al punto de guardado Que se supone Dicen que es un punto de guardado Sí Bueno pues ahora sí Ya estamos listos Nenes Vamos a darle duro A este pinche pedo Duro contra el muro Y macizo contra el piso Este No vieron Pero ya mejoré la escopeta La escopeta Ya la mejoré muy cabrón No la tengo Voy a ir para acá A ver que Que hay aquí Nada Nada Ok hay suero Este fluido químico Este Yo digo suero Porque parecen unas bolsitas De esas de suero Pero pues a ver Ya vamos a darle A ver más allá Porque la verdad No sé Hay una ¿Qué es? ¿Una granada? ¿O es un aparato? No, no es una granada Es un botón rojo ¿Una bomba? No es un botón rojo Fluido químico rojo Con eso Ok Tenemos que brincar Me imagino Allá abajo Sí, sí O puede bajar Para estar ahí ¿Y eso que está amarrado ahí? ¿Qué? ¿Qué? Ahí arriba hay algo amarrado No sé si sea una bomba Yo no veo nada Sí, no, no Está amarrado ahí Pero es un hilo normal Creo Tienes que poner ahí Tienes que poner ahí algo Tenemos que poner una batería Me imagino Sí Tienes que ir a buscar algo Aquí hay una vaca muerta Comida por los aliens Munición de lanzallamas Excelente Ya tenemos más munición No sé por qué no me equipé No sé por qué no me equipé el cuchillo Pero pues en fin Ya soy un pendejo de esto Y pues aquí Más adelante A ver si eres tu mejor cuchillo Acá está la batería Siento que aquí Nos vamos a pelear con algo Porque está muy cabrón Sí Algo grande Sí, porque nos están dando Mucha munición Sí, ya saben Que cuando Y ahí vienen Las hierbitas Marihuana Un poco de marihuana Como mi Ay, puta madre Y de la última Tiene que hacer la pendeja troll La pinche bomba troll Pero bueno A ver, vamos a darle Ya vamos Vámonos Recio con la batería Ahí viene algo Esperemos que no pase nada Grave aquí Donde me saque los pedos Oye Ya tengo llena esta madre Oye Creo que sería buena idea Ahora viene algo gigantesco Algo que nadie ha vencido En toda su vida Ahí viene Es 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 El ¿Qué pasa? Es El Crash ¿Dónde tengo que pararme? Voy allá arriba Para tener el panorama De todo este pedo Es 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 Este pendejo No sabe decir otra cosa Más que Que te jodan ¿Qué va a salir? ¿Dónde está? Es Pedarte Madre pendejo Déjate venir A la madre Que puta madre Es esto El homúnculo De John Cena Dejate venir Puto Espárale todo Lo que tengas Un pinche Lanzagranadas Parale perro Te voy a quemar Todas las nalgas Creo que fue mala idea Subirme Ya lo maté Ya lo mataste A ver Dejame ver Porque luego disparo No, no, no Luego disparo Balas de más ¿Qué me aventó? Tu asco Vale puto En tu pinche jeta Dale en la cara Maldita sea Recarga rápido Recarga rápido Ya disparale Ahí está puto Ahora sí ya lo chingué Explota 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 No te acerques tanto No vamos a ver Si explota el pinche Es como un boomer Es como un boomer No ¿Hay otro? ¿Qué? No Ya vete ¿Estaba aquí adentro? Pichu pendejada Pero eso con el lado ahí Eso el día pensé ahí Mamá Audición de pistola Ok Bueno ya Por lo menos Ya tenemos la pistoliña Yo dije que mejoras La pistola Que me dijiste Que el cojo A ver si no nos electrocuta Nos pasa algo aquí Te van a electrocutar Por puto Ya vamos al elevador No sé si me haya No sé si se me haya olvidado algo aquí Te va a aparecer Lucas ahí Te va a secuestrar Vamos a recargar esta madre Te va a aparecer Lucas por detrás Y te va a secuestrar En serio ¿Por aquí atrás? Sí No sé si Están en difícil Les va a aparecer Ya se agarró A ver si no hay acá granadas Digo Bombas de esas Y a ver Rápido No hay nada Pobres Aquí Tampoco hay nada Hay un diablito De esos suculentos Ah no mames ¿A poco este es Clancy? Sí es Clancy Ahí dice Dígate tu nombre Eres el siguiente 1408 No dice No dice nombre No mames Pobrecitos Ahora sí que se lo Ahora sí que se lo fornicaron Chido No tenemos problema Vamos a crear otro de estos Y vamos a llevarnos ¿Qué nos podemos llevar? En suplementos No vamos a dejar los suplementos Y vamos a llevarnos Este fluido Este fluido químico El número que tenía Clancy Es el que tienes que poner En la puerta esa ¿Aquí que le tenemos que apretar? Sí, para que suban las escaleras ¿No? Me imagino Sí Vamos a ir apuntando ¿Dónde está? Para que bajen Para que bajen Voy a ver Voy a ver qué número era 1208 Creo que sí era 1208 Sobre Clancy Lo siento amigo Pero usted tocó Bailar con la más fea Trata de decir Lucas Toda la mierda que llevas Al bote Ok Mil 400 Ocho Ocho Era ocho Ocho Así Pero todavía sin Lucas Toda la mierda Ok, open Como ya les dije Esta madre es del Deja las cosas Es por sí No mames ¿Y otra vez? Sí Pero Esa es el cofre Hay un cofre Arriba hay un cofre ¿No? No, ahí Ahí Ah 20 minutos después Ok, ya nos hicimos Les hicimos de tanta mierda Sí, ahora dátelo a la vuelta Dátelo a la vuelta Dátelo a la vuelta Dátelo a la vuelta ¿Qué? ¿Por qué sé? ¿Qué vamos a dar? No, pero eso es sufre Dátelo a la vuelta Quiero ver cómo pasa el pendejo Dátelo a la vuelta Mira, vete así detrás No, así no Pero cómo aparece Qué madres Cómo aparece Es lo que quiero O sea Se rumora Bueno, ya Ahora sí que Pues ahora no sé qué hacer Se rumora que aparece rápido O sea que Te aparece así como Como que está en su O sea, ese payaso Cómo me da miedo Carajo Como que sea suficiente Y aparece rápidamente Como que ¿No tenemos que volver A repetir ese proceso? Bueno Lo de Lucer No, todavía no Eso Eso parte Sí dio mucho asco Alguien la recordó Este se debe Pero ahora no prende Vamos a tener que repetir El proceso anterior Pero no se ve Ni madres Esta madre explotó Muy cabrón Como para que De pronto se vuelva A restaurar Sí Oye Tienes que Dejar que te paguen La verdad Porque te estamos A ver Bien Ahora ya Está Ok, ahí está Tenemos que volver a hacer Esa es la parte Que te digo Mira Tenemos que hacer Lo mismo Para Vamos a jugar Con tu jefa Mejor Sí Dónde la muestra No Así bien No Vamos a quitar Esto No sé Que se oye Porque estaba Yo creo Que la explosión De clan Si lo O sea Hay algo Despacio Tras el muro Ok Vamos a quitar La llave de espiral Que no me acuerdo Para qué era No era Para darle De vueltas Al payaso Tenemos que correr Rápido Y abrir El hoyo Me imagino Corre Wey Madre En tu pinche cabra En tu pinche cabra Se me cae la cabra Me voy a correr Me voy a correr ¿Qué? ¿Qué pedo? Me voy a quemar ¿Qué? Pero Joder Ahora sí puedo correr Ahora sí puedo correr Algo despacio Algo falchó No mames No mames Hijo de perra Voy a morir No mames Algo falchó Vale 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 Madre Bueno gente Ya estamos de regreso Y pues Ya vi Cuál era el error El grandísimo error Que teníamos Era que Al momento de abrir esto Quitábamos la madre Esta Y lógicamente Esta era gasolina Y pues Lógicamente Cuando poníamos La pinche vela Aquí En el lano Del pastel Pues Se 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 prendía Y todas Se hacían Se hacían un puto cagadero Y pues por eso Nos mataban Ese fue el único error Que pues no nos dimos cuenta Yo por hacerle caso A un cierto pendejo Que está por aquí Y pues ahora vamos a Y ahora sí vamos a A ponernos serios En este pedo Y pues ya vamos Directo al Vamos a cerrar Esa madre Y vamos a A ver qué pasa Después de esto Tenemos que Yo digo que ya Fiesta 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 Ya en esto Me imagino que es Acá es la misma Loser Como ya habían visto Y pues vamos a ver Loser Loser Hay que ponerloser Rápido A ver Rápido La S La S Está Loser Loser Y falta la R Listo Y ahora hay que ir Por la palanquita esta Solo hay que ir A ponerla Abrirle Y Este Y pues a ver Que nos Ojalá y no nos mate La explosión Ni nada de eso Hay que poner esto Y ahorita vamos a hacer El hoyo De ahí atrás A ver Que pasa Con este Pedo Ojalá y no explote A ver Vamos a abrir esto Dicen que lo tenemos Que abrir Ya lo quitamos Yo pensé Yo pensé que teníamos Que mover la mesa Del pastel Hacia acá Y la explosión Iba a hacer Que se abriera Toda la puerta Pero no Así que pues Vamos a encender La vela Y ya va a ser Por último Lo que vamos a hacer Y a ver Como es que vamos A tratar De salir por ahí A ver Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Si esa era la fórmula O ahora nos mata Otra cosa No es que no me puedo mover No me puedo mover La cara Ahí está La explosión Ahora que sale la bomba Y tienes que correr Ahí está Ahí está Ahí está Vuela Viste a caer Ahora que hago Ahí está Vámona 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 Apilo wey Aléjate 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 a la verga Aléjate a la verga A la fuckbar A la fuckbar A la fuckbar A la fuckbar No va a traspasar La puta pared No manches Otro que sí Ya, 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 ya Vete, vete, vete Ok No explota Todavía explota Ok, ya explotó Vámonos Ahora la loca Escapa Ahora Está campeón Contra Raker Contra Ok Ya se escapó Ya se escapó Este pendejo Escapó para algún lado Mira Es el embarcante Aquí te digo Aquí qué Ahí está Mía y Soy ¿No? Una está de rodillas Bien suculenta Acá como Vestida de monja Sería así como que Un fetiche muy bueno ¿Eh? De rodillas Y de monja encuerada Esas de Y ahí está el pendejo pelón Hay alguien Robben ¿Por dónde estará ese güey? Muerto ¿Dónde se ocultó? Supongo que no está en tus planes Todavía Qué suerte Mira Salvo que tengas más haces en la manga Te sugero Sería contarte el final Y no Soy De esos Capullo Capullo Joder tío Pinches españoles Pendejos Cabeza de serie de Ok ya la tenemos aquí Es un homúnculo Un homúnculo Un forúnculo En el FFRF Cabeza de serie de Bueno gente Ahora sí llevámonos recio No sé qué vaya a pasar Después de esto No hay más bombas Tiene su madre Vamos corriendo Y aquí Ah sí miren Ahí está Para usar la palanquita No sé de qué lado estemos Esto es peor que el Zelda Hay más caminos Que en el Zelda Este Tenía pensado subir el Zelda Breath of the Wild Pero Como que En un emulador De mi PC Pero como que sí Todavía no está muy bien No fluye muy bien El emulador Y así como que sí Fluye Pero como que hay partes En las que usa el imán Y como que se atora Y es un cagadero Igual es un desmadre Y pues es preferido Mejor no jugarlo Porque si no vamos a estar así Como que Es que da como que tirón Está así como que Como que se traba tantito Y pues es mejor que no Igual estaba pensando Subir en la Andrómeda El El que es este Más de fega Andrómeda Pues salen monstruos ahí Que pues esto No hay camino Creo que es por acá Sí, es por ahí Pero tienes que abrir el camino Y aquí que hay Vamos a ver Opa Vamos a ver que hay aquí Munición Se salen a muchas Muchas cosas ¿Qué que hay? A ver a qué hora Y aquí ya no tenemos espacio Para 10 municiones Ah, pero acá creo que hay más Ya, ya podemos agarrar más Pues ahora ya Vamos a ir para allá Vamos a recargar todo este desmadre Y aquí vamos a ocupar otra pistola La pistolita Munición, escopete Excelente Que nos vendría bien Y aquí que hay que tirar algo Para no caer otra vez La palanca esta Vamos a darle de vueltas ¿Y ahora? Se subió ese, ¿no? Ok, ahí vamos para allá A la madre, hijo de perra Me espanto Ya lo jodí Vamos, vamos, vamos Rápido, corriendo, corriendo Aplaudiendo A la madre Ok, vamos a ir rápido Porque si no nos van a fornicar Y no quiero gastar tantas balas En esos culeros Me vienen siguiendo Pero no voy a hacerles caso Y este pendejo No lo maté bien, cabrón Ay, puto Órale, por pendejo Te llevas un escopetazo Ok, ya llegamos a zona segura Me imagino Sí, zona de riesgo Y esto, ¿qué son? Munición incendiaria Son balas de De este, de Munición de pistola Así nos van a dar mucha munición Pues vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Este, a rebastecernos Y ahorita nos vemos, gentecilla Bueno, pues ahora sí Vamos para allá, señores Ya nos rebastecimos bien cabrón Ya guardamos Y ya vamos Nos recio Yo no sé qué vaya a pasar aquí Comúnmente, como les digo Esto parece un Zelda Y siempre que vamos Ay, Dios mío Siempre que vamos a Belear con alguien Nos da mucha munición Y mucha mierda Sí Así que pues vamos a ver Aquí a quién agarramos A ver a quién vamos a Voy a apoyar primero Y pues a ver Buenas tardes, mi niña ¿Cómo te va? Más adelante Te dan un mejor cuchillo Y ahora tengo que liberar Soy, mire nada más ese Esa camisita bien suculenta Sucia y suculenta Yo sí la follo también A mi hija esta Pero cuál decidas, pendejo El cuchillo El cuchillo no lo tenía yo equipado No sé de dónde carajo Lo sacaste, pendejo Hasta el brazo Y la... Voy a salir a mí ahorita A ver, ¿qué estás haciendo, cabrona? Estás haciendo el cuero Cabrona, ahora ya eres química y todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque son experimentos Experimentos A la madre Niña de caca Sí, es de caca ¿Dónde puedo apuntar? ¿Ya vieron? Pero si volteas allá, sí Ahí lo puedo agarrar Sí, agarra los dos Se dice Eh, uno es mío Baker, ven Uno es tuyo A la mierda Y esa pinche madre ¿Qué pedo? Es Baker Jack A la mierda Sí, es el... Yo digo que sí, es un Zelda Pinche monstruo Este culero tiene el ojo Como el de Zelda Como el de la araña En this case Va primero al ojo Lo vas a dejar ciego Ok, lo tengo que matar Lo tengo que disparar a todos los ojos A la madre Lo cargó Y si ves uno que... Y si ves uno que se infla Tengo que disparar a todos los ojos Y si ves uno que se infla bien grande Ahí... Ese es su punto débil A la madre Es de los... Hijo de puta Dale bien, dale, dale los ojos Ok, voy a correr Corre, corre, corre Dale ese ojo Dale, dale Ahí está uno No Tienes que tener experiencia Para conocerle los ojos Ahí Ahí, 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 uno No, pero no, eso con los... No sirve con eso La madre, la madre Ay, qué gigantesco Vamos a dispararle con el lanzagranadas Oh, qué bueno Si tienes balas Esa es que yo no... Yo no tenía Dale, dale Ahí está uno allá abajo Sí, sí No mames Te puedes a cargar ahorita Estúpido Vete para abajo, vete para abajo Ahí le puedes dar, ahí le puedes dar Ay, puta madre ¿No ya había cargado? No, por qué Puto idiota Vete para abajo No, no lo voy a aguantar acá Dale ahí Está en el segundo ojo Ahí se debilita y se cae Dale en el otro Lo voy a descargar Dale Dale, le diste, le diste Porque se está incendiando Recarga, recarga Está recargando Está recargando Se me olvidé a recargar Esta pinche arma Voy a tratar de subirlo por allá Repito Me hizo una escopeta Excelente Vamos a darle con la escopeta duro Vamos a recargar primero Bueno, no Vamos a subirlo A ver qué pedo Y pues bueno A ver qué desmadre Con este pendejo Del Baker Del Fokker Ya está abajo el pendejo Allá Me subo y él se baja Puta idiota A la madre Mira cómo le reventé Ahí su puta madre Es su cara Vamos a darle un Bueno, no Vamos a ver para allá Porque no lo veo Toma pendejo Deja a lo ciego Puto ojo A la madre Ok, ya dejaste al ciego Ok, y ahora Porque te va a pegar bien fuerte Ok, y ahora Ahora tengo que hacer esto Dale en los ojos Dale en los ojos Dale, dale Está en el otro ojo Sí, en la mano Aquí tiene tan... Aquí hay otro, ¿no? Acá tenía otro No Ay, güey Me va a encerrar No, me va a encerrar No, te va a encerrar Acá tiene dos Ok, tú eres el padre Y tiene otro Dale, dale Ya, ahí haces su punto débil Toma Aquí lo tiene abajo Lo tiene abajo Vamos a esperar a que pase Por aquí arriba Ahora sí, puto Tiene una voz bien gurosa Así como que Como de perro ¿Te lo reventaste o no? Ahí otro, acá tiene el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro No, no le veo su ojo Ahí, güey, ahí, güey Corre, corre, corre A la madre Tiene voz como de idiota Ahí lo tiene abajo ¿Qué es eso? ¿Lo reventé? Ya se lo reventé Ya se lo reventé Ya está saliendo Cagada de ahí De su sangre Ya ha salido Su músculo ¿Y ahora? ¿Dónde tiene el otro? ¿Quién sabe? La cola, creo No, la cola ya no tiene otro Ahí se le va a ver Ahí se le va a ver ¿Dónde tiene el otro? ¿Quién sabe? Ahí está Ahí está Ahí se le diste Ese es su punto débil El ojo final El ojo final Mierda Eso me hizo ver Rápido ¿Dónde está? No lo veo Ahí está Ahí lo vi Dale, dale ¿Dónde está? Ahí está Es que no le alcanzo A dar bien Está acá encima de aquí No, ahí viene, viene Pero se lo tiene abajo No me puedes dar Cógeme esta, perro Chingada madre No cargó esta madre Cuéntate, güey Uy, mira Ya valió madre esto Control, control Que suerte tiene A mí me dejó así Ok, 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 ok ¿Dónde está? Escribe tu puto golpe, pendejo Vamos hacia arriba Para que él se sube igual Más bien, pinche pendejo Le vamos a tratar De que este pedo se haga más Se va a subir, se va a subir Es que necesito que le suba Para ver dónde tiene el ojo Porque no se lo veo abajo A ver, dale, puto Súbete Que se suba y le das desde un Ahí va Dale, dale Voy a andar con el lanzagranadas En su ojo A ver si lo tiene por ahí No, no, no se tiene No, no lo tiene Yo se lo vi por ahí Carajo A ver, le enseña el pinche ojo Puto No, no se tiene por ahí ¿Dónde está? Ahí le puedes dar Ahí no lo veo ¿Qué es que le veo? No le veo el ojo No le veo el ojo A la madre, puto Desgraciado Quedó bugueado ¿Dónde está? Quedó bugueado No, así es él, ¿no? No le veo el ojo No le veo el ojo, carajo Ahí está Ahí está, puto Fue el último, ¿no? Sí ¿Y ahora? Ah, le voy a recorrar El mango le toco El mango le toco Lo voy a subir Lo voy a subir Para que no me pegue No O mi mamá Corro para que no me pegue Y ahora ya se puso loco Ese pendejo ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿De dónde me jalo el puto? Pero, este, está muerto Venga, hasta tu madre, pendejo Lo tienes que agarrar Vamos a recargar Por si es que se pueden Otra vez, pendejo Luego te jala Y lo tienes que curar Con el F rápido ¿Ya lo maté? Ya lo maté Sí, pero te agarra Y lo tienes que curar ¿No hay más munición? No O de norra Te va a jalar, te va a jalar A la madre, no se muere El desgraciado es como el Pero lo tienes que curar Se lo voy a jalar en el rabo Efe, efe, efe Ahí está, ahí está Ya, ya, ya Ah, su madre, en su ojo En el ojo, ¿por qué? Ahí se vuelve piedra Se vuelve piedra Es como una lagartija mutante Sí, mira, se vuelve piedra Ah, su puta madre Se volvió piedra Se endureció igual que Margaret Nada más que él Si se destruyó No, se destruyó Y Margaret, sí Sí Por mí ya no se espera Cada uno tiene Porque ese voy es hombre Y no, se destruyó Y Margaret Sí Porque es mujer A lo mejor La parte Que todos estamos esperando La parte Que quiere salvar a alguien O no Esa parte Tuve que usar uno Pinche pendejo Tuviste que usar uno Pinche pendejo Pero tienes otro Solamente uno, perra Es que dan ustedes, pendeja Yo me lo llevo y lo vendo En el mercado negro Sí, vende Vende su la lucha Mía, mía, mía Ah, o sea que tenemos que elegir Una de las dos Sí, elige a mí a uno No, el otro de sí Ah, la madre Elige a mía Mira, esa está suculenta, eh No, pero mía Vamos a elegirla No, no, no Tiene ojos bonitos Esta, pues Es mi vieja, cabrón No, no, no Pero nada más que esté Miren ese cuerpecito Y esos pezones de hierro No, no Ella tiene Y esa no tiene chichis Sí tiene, pendejo Ella, ella, ella Pues es que la neta Pues venimos por mía, ¿no? Sí Y pues oye, no sé Ni qué pedo con esta Además tu familia es una mierda Vamos a llevarnos a la A la mía Mía Coluchi Todos quienes venían Porque está bien buena Ah, cállate No te pongas melancólica, pendeja, eh Porque no venían Ni siquiera por ti No sé qué esperas Y pues bueno, gente Espero que el video Les haya encantado Les haya gustado No olviden dejar su like Sus comentarios En lo que nos vamos Porque esta madre Se va a hacer como de 40 minutos Este, pues ahí dejamos A la suculenta En el que quiera venir por ella Pues ahí se la dejo, ¿no? Se vea chido que fuera Que fuera este De opción múltiple Esta madre O sea que hubiera alguien Que fuera multijugador Y que trajeran esta madre Pero pues en fin Así ya nos vamos Y espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Sus comentarios Y suscribirse Si aún no lo están Cuídense Y que estén De un chupete De un chupete ¡Gracias! ¡Gracias!